¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ayer miren, compramos unas papitas fritas aquí a un muchacho que estaba estacionado afuera en una vez vendiendo raspados a los tílocos y mire estas y ¡ulala! Son lo mejor, la mera verdad Vamos a prepararlas bien chingón Estas las tienes que probar con Valentina No le vayas a poner tapatío porque no vas a ver lo mismo Échale Valentina Les damos una buena bañadita Buena bañadita de Valentina Ah nomás, que chulada Mira nomás Una buena bañada de limoncito amigos Un buen limón a todos Ahorita yo ya le exprimí medio limón y ya se está acabando este Miren, que chulada Pero una buena exprimida amigos Y por último y no menos importante Un granito de sal Miren, ahí le dan unos cuantos granitos de sal Del meritito Cuyutlán Colima No se crean, no se si son de Cuyutlán Pero yo se le digo Las vamos a acompañar con una Modeluki Su respectiva sal de grano Miren, acá arriba Acá arriba Estilo jaripeo colimense amigos Su buen de limoncito Miren, un buen limoncito por acá Y nomás Te arranas en el sofá Prendes la tele Se ponen el partidito de los Warriors Contra los Celtics Jaja, llora, tira Lo mejor amigos Lo mejor También la verdad No es mejor botana que esto En mi opinión Una delicia Miren Pero antes de que venga la tóxica Hay que guardar el desmadre Esto es lo que odia mi esposa De que yo me hago mis botanas Y dejo mi desmadre Así que Antes de que llegue Vamos a guardar todo Ya tengo que aprender A dejarle bien Limpiecito Porque Tiene razón Tiene razón Que me regañe Miren Quien me agarró En la masa Ya se me había acabado Esta botana Mira Ay me recibes Con una botanita Ah we we Para que veas Morra Mira 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 Ah Ey Es mi chiquillo Es mi chiquillo Es mi chiquillo Y pues ya nos vamos a chingar Un caldito de pescado Con camarones Sabrosones Mi esposa le voy a acompañar Con salsa valentina Mal que aquí no tenemos Tostadas No No hay tostaditas Pero así no le chingamos Puro lo que tiene Con agüita Porque andamos Healthy mode Bueno Bueno ahorita me chingué Una cerveza Pero Nos vemos en el próximo video Fuga